Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver, ahí abajito el día de hoy tenemos un haul Y sí, pues ha pasado algún tiempo desde la última vez que realicé un haul Pero decidí que esta vez que hice unas pequeñas compras, hice en Amazon y en Shein Decidí mostrárselo para que ustedes vean algunos productos de estas dos tiendas tan populares Ahora sí, antes de empezar mi video, no olvides seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, Instagram y Twitter No olvides seguirme aquí en mi Instagram donde subo fotos, subo videos, subo historias bastante entretenidas Así que no olvides pasarte por ahí, por mi Instagram Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video Bueno, resulta que un amigo está trayendo algunas cosas de Estados Unidos Y yo decidí aprovechar y comprarme algunas cositas de Shein Y la verdad me salió bastante bien en referencia a las cosas que compré Así que estoy bastante contenta con los resultados Primero vamos a comenzar con las cositas de Amazon Y terminaremos con las cositas de Shein Que son las que, la verdad yo creo que a algunos les interesa bastante Shein Porque ya sabemos la calidad de las cosas que vende Amazon Por lo menos la mayoría de las cosas que vende Amazon son bastante buenas Pero las cositas que vende Shein, muchos tenemos curiosidad Así que vamos a comenzar con Amazon Primero me compré esta cajita de aquí Que ustedes así la ven toda desbaratada Pero el contenido está demasiado lindo Y son estas de aquí Estas mascarillas preciosas Estas mascarillas costaron 15 dólares Tienen un triple recubrimiento Y la verdad me gustaron Porque son bastante, no sé Se ven bastante galácticas Digámoslo de alguna forma Entonces me encantaron Estas vienen 50 mascarillas La verdad me parecen bastante bonitas No sé ustedes qué piensan Ahora, lo siguiente Que compré Estos guantes de aquí Y ustedes se preguntarán Bueno, ¿y para qué quieres guantes? Ya verán En un futuro estos guantes serán de mucha ayuda Ya les muestro Es de este largo Ya me los voy a probar para que ustedes vean Miren Son bastantes largos Quedan muy bien en mis manos Porque tengo manos delgaditas y chiquitas Pero miren Están súper lindos Y la calidad se siente bastante bien Pero es de este tipo de telas que te dan calor Aquí están los guantecitos blanquitos Están bastante bonitos Y para lo que yo quiero Excelente Así que Ahora vamos con la siguiente cosa que compré en Amazon Bueno, esto es un poco chistoso Porque yo pensé que iba a pagar 25 dólares Y terminé pagando 45 Y ya era demasiado tarde Porque ya habían hecho el cobro Y a la final sí lo quería Y me compré esto de aquí Esto de aquí es para medirte la temperatura Y yo creo que es bastante útil Entonces Aquí está Esto Trabaja con pilas Funciona con pilas Lo puedes cambiar a centígrados O en Fahrenheit Y se puede ver que tengo una temperatura De 35.9 Así que Aquí en Ecuador están carísimos estos Así que La verdad estoy bastante contenta Por haberme conseguido un mito Y creo que eso es todo lo que compré por Amazon Bueno Ahora sí Vamos con las cositas que compré en Shein Vamos a comenzar con Esto de aquí Hasta mientras nos vamos a abrir Es esta cajita de aquí Esta cajita me costó 3.41 Yo pensé que iba a ser Un poquito más grande Pero es bastante pequeña Para lo que yo me imaginaba Viene con estas tiritas individuales Y yo lo compré Esta de aquí Porque Tengo esta de acá Que ya les voy a mostrar Esta cajita de aquí Que yo compré En Mumuso Si no me equivoco Lo compré en Mumuso Y la verdad me gustó bastante Porque aquí pueden guardar Los aretes Que son pequeños Espero que en estas sí quepan Porque están bastante pequeños Pero vienen bastantes Vienen 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7 por 4 28 espacios Así que Para aretes chiquititos 28 espacios Está bastante bien Creo yo Y la siguiente cosa que compré También fue otra cajita Porque quería para mis aretes Esto Esto sí me decepcionó por completo Esto de aquí Esto de aquí Me costó 1,71 Yo pensé que En serio Iba a ser más grande Pero la calidad Está bastante bonita Pero están súper chiquitos Los huequitos No tienen No huelen a nada Los huequitos Están súper chiquitos Pero si ustedes Toman pastillas Yo creo que esto Les sirve Porque tienen Algunos numeritos Para 12 días Pero Yo creo que Igual las tengo que utilizar Y yo creo que Sí, sí me van a servir Solo que tengo que poner Los aretes Bien, bien, bien Chiquititos Ahora la siguiente cosa Que compré Es esto de aquí Son estos guantes De aquí Pero son hasta Por aquí Por la muñeca Ya me los voy a colocar Para que ustedes vean Vienen con ese cartoncito Para que no pierda la forma La verdad Que la calidad Está súper bonita Y como vienen En una sola talla La tela es elástica Así que si ustedes Están interesados Pues pueden comprar Porque las telas Son elásticas A mí me quedó Súper bien No estira ni nada Porque tengo Como les dije Tengo las manos chiquitas Y bueno pues Esto me va a servir De mucho Para algunas cosas Que tengo aquí Así que Muy pronto Las verán La verdad Me gustan bastante Y me costaron Tan solo Un dólar el par La siguiente compra Que hice Es esto de aquí Sí Más guantes Estas de aquí Me costaron Tan solo Tres dólares Vienen también Con un cartoncito A ver Vamos a colocárnosla Está súper Delgadita La tela Y es de esta Que Que se te ve En las manos Pongámosle Un poco Transparentosa La verdad Está súper linda La veo Súper sensual Y creo Que con un vestido De noche Esto se vería Hermoso O tal vez No de noche Miren Aquí quedan Hermosos ¿No? Bueno pues Si les gustan Estos guantes También La tela Es elástica Elástica Tengo las muñecas Y las manos Delgadas Y los dedos Delgaditos Así que A mí me queda Así Súper bien No se estira La siguiente cosa Que compré No compré Muchas cosas En Shein Esto Es una chaquetita Que en verdad Cuando la vi Me encantó Me costó 18 dólares El color Está Perfecto Y le hace falta Unas cuantas cosas Para lo que yo necesito Que tranquilamente Lo puedo Lo puedo colocar Yo misma Pero la mayor parte Ya está hecha Como pueden ver El color Está hermoso Me queda Súper bien Es un poquito Más arriba De De la cintura No mucho Un poquito Nomás Y pues Ajá 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 Ok Ya me lo voy a quitar Porque hace calor Aquí Ahora Me compré Esto de aquí Son dos boinas Esto de aquí Esto de aquí Me costó 8 dólares Ahorita no se ve bien Porque tengo que Sueltarme el cabello Pero ajá Imagínense Que tengo el cabello Suelto Viene en este color Fuchsia Y viene en este color Rosadito claro La verdad Me gusta Está súper bonita Aunque es de esta lana Que pica Pero por suerte Esto va en la cabeza Así que no te va a picar Ya y la última cosa Que compré Es esto de aquí Sí amigos Más para la colección La verdad No había comprado En Shein Pelucas Y me pareció Bastante interesante Ver qué tal Es la calidad De las pelucas De Shein Se siente Bastante Bonita Esta me costó 18 dólares Para ser exactos Y la verdad El color Este es súper lindo Se ve súper linda Ahora me la voy a probar A ver qué tal me queda Miren cómo me quedó Está demasiado linda Se ve súper bien El problema de esto Es que poniéndome Esta peluca Se me cayeron Algunos cabellitos Miren Así que Bueno O sea Se siente súper suave Súper bonita Eso me gusta De la peluca Pero lo que no me está gustando Es que Recién me la estoy poniendo Y ya se están cayendo Los cabellos Así que Eso es un poco extraño Pero bueno Así es como se ven Las pelucas De Shein ¿Qué opinan? Yo creo que se ve Bastante bien Ahora vamos a ponernos Ahora sí Uno de estos ¿Cómo creen que se ve? Por Dios Se ve súper lindo Me encanta Se ve súper lindo Y bueno amigos Dejar un comentario Y darle click A esa campanita Para que el señor Youtube te avise Cuando yo Esta persona linda Bella y hermosa Que ustedes ven Se enteren Cuando sube un video Y bueno amiguitos Creo que eso es todo Así que me despido Bye Y por cierto Si ustedes vieron Uno de mis videos Anteriores Si este es el maquillaje Que me hice Con el maquillaje Que compré En Shein Bueno amigos Bye